Llamado de atención hizo la senadora Olga Suárez por la crítica situación que atraviesa el sector textil en el país, según los empresarios, por el contrabando proveniente de China y Panamá, entre otras causas. Decirle al presidente del Senado que forme una subcomisión para que realmente tengamos ese puente y ese enlace de estos empresarios textileros con el gobierno nacional y con el Congreso, para ver qué soluciones se dan, porque es un gremio que le ha dado mucho desarrollo, es un motor de desarrollo en nuestro país y lamentable lo que se está viviendo en este momento con ellos.